Y un camión envistió una camioneta de peaje en Costa Rica, dejándola en ruinas, una caseta. Al ver que el camión no se detenía, el hombre que estaba adentro emprendió la carrera justo a tiempo, salvándose de la muerte. Las autoridades dicen que el chofer posiblemente se quedó dormido causando este desastre. Hago una perforación en el intestino, así lo dio a conocer en un comunicado. Pudimos hablar con su exesposa y esto nos comentó. Tenía como un hoyito, algo así que se le estaba...